Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy la Iglesia recuerda San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Mateo capítulo 10 versículos de 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo porque nada hay cubierto que nos llegue a descubrirse, nada hay escondido que nos llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decilo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. No, temedal que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se vende un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo a los hombres, porque nadie cubierto que no llega a descubrirse, nadie escondido que no llega a saberse. El miedo, mis queridos hermanos, es la manera más primitiva de manejar a alguien. Y la sociedad en la que vivimos le fascina meter miedo. Y por miedo, uno se traga las palabras, y uno no dice lo que debería decir. Y por miedo, terminamos haciendo algo que no queríamos hacer. Solo para que no me rechacen, para que no se burlen de mí, para que no se rían de mí, para ser aceptado en el grupo y para no desencajar y no ser diferente. Jesús nos dice, no, si algún miedo vamos a tener, es a este, a perder el alma, a perder la vida eterna. Miedo, pero a separarnos de él. Miedo, pero a vivir en el pecado. Pero miedo a morir. Miedo a que nos quiten la vida. Para nada, para nada. La vida tarde o temprano la vamos a perder. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Pero un día, no sabemos cuándo, será nuestro último día en esta vida. Por tanto, la cuestión es morir. La cuestión es cómo nos presentamos ante Dios al morir. Lo digo con otras palabras. A la muerte no hay que temerle. Lo que sí hay que temerle es a la mala vida. Lo que sí hay que temerle es a vivir lejos de Dios. Lo que sí hay que temerle es a vivir en pecado mortal. Y lamentablemente, a esto en concreto, la inmensa mayoría de la gente no le teme. Es decir, no le teme vivir en pecado mortal. No teme a vivir lejos de Dios. No teme a vivir desordenadamente. No teme a vivir con otra persona en pecado mortal. Sabiendo que en esta vida nos estamos jugando toda una eternidad. Y el enemigo nos anestesia, nos embota, para vivir tranquilos y relajados en medio del pecado. Y por eso mismo, a muchos no les da miedo vivir lejos de la confesión. A muchos no les da miedo vivir en permanente pecado mortal. Y por lo mismo, no se les pasa por la mente que están poniendo en juego la salvación de su propia alma. Por eso este evangelio es un llamado de atención que el Señor nos hace para entrar en razón. Para hacernos conscientes de que no podemos vivir de cualquier manera. Para arrepentirnos y emprender el camino de regreso al Señor. Y ponernos en paz con Él cuanto antes. Porque no sabemos si mañana ya sea demasiado tarde. Por eso repito hermanos. Temor a la muerte, no. Temor a la mala vida, sí. Miedo a morir, no. Miedo a morir en pecado mortal, sí. Ahora yo les pregunto a los que son papás y mamás. Papás, mamás. Ustedes que han tenido el inmenso privilegio por parte de Dios de traer hijitos a este mundo. Y que se preocupan por su bienestar, por su alimentación, por su salud y por su educación. Yo les pregunto. ¿Desde ya están preparando a sus hijos para que busquen lo más importante, lo más importante que es la salvación de sus almas? ¿O les basta simplemente con que nada les falte aquí? En esta tierra donde vivimos un cuarto de hora temporal, ¿qué es lo que dura la vida humana? Yo les pregunto, ¿qué es lo que desean para sus hijos? ¿Qué es lo que sueñan para ellos? Piénselo. Piénselo. Me imagino que ya tienen sus respuestas. Con seguridad, una inmensa mayoría respondió en el interior de su corazón de esta manera. Que lo que sueñan y anhelan para sus hijos es que sean felices. Pues muy bien, ¿cuántos de ustedes, y se supone que somos cristianos, pensaron que lo que quieren para sus hijos es que lleguen al cielo? Es que salven sus almas. Pregunto, ¿sacamos ese sueño de nuestro corazón? Ya no existe. Es más, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Porque resulta, hermanos, que ese es el corazón de nuestra fe. Esa es la razón de ser de nuestra fe. Por eso, si queremos que nuestros hijos sean felices, sean hombres de bien, mujeres de bien, enseñémosle que lo más importante, lo más importante, no es titularse con honores de un colegio o de una universidad. Que no es solo llegar a ser un gran profesional. Que no es solo tener un buen colegio, un buen empleo, con un gran sueldo. Que no es solo darle todo el gusto posible o tener todo el dinero posible. Sino que lo más importante, lo más importante es llegar al cielo, es salvar el alma, es poder estar con Dios por toda una eternidad en su casa. Porque no hay que temer a los que matan el cuerpo. Hay que temer a los que pueden matar el alma y perderla por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.